¡Suscríbete al canal! El organixón, no, el organoxicón, perdón, volumen 22, lenguas de serpientes Lenguas de serpientes Eh, espérate Confía en tus agallas, un tratado mágico de sangre y su poder mediante el sacrificio Si me han dado estas es por algo, ¿no? Esto huele a bosques, flipas ¿Hola? Uh, dos cabezas son un exceso Obs, olvídalo, pensé que estabas un poco más vivo Deberías crear una banda en solitario a capela ¿Podría uno de ustedes indicarme la salida? Ja, ja, ja Parece que no les gusta mucho tu luz, Pip Vale, que hay que hacer Ah, que no les gusta su luz ¡Hoy va! A ver, espérate un momento Vale, con el cargado muchísimo mejor, ¿eh? Tío, tengo muy poca vida ¡Coño! Lo llego a él, ahora Me mata, ¿eh? Me muero 100% Hay demasiados enemigos ¡Hostias! ¡Hostias! 3x1, no la entrada Leech de 3 cabezas Vale, sin mirar Defensa Percepción Percepción ¡Eh! Ah, se lo lleva Nightgaunt ¡Ey! No he terminado contigo En realidad, sí A ver, ¿qué me ha dado? Perdón, espérate Las entradas Va, este es nuevo, ¿eh? Silenciosos habitantes del reino de los sueños Y sirvientes del gran señor del gran abismo Muy rara vez se les puede ver en el mundo real La leyenda dice que los leechs son hechiceros Que encontraron la forma de seguir siendo una molestia Aun después de muertos Bueno, este ¿Estos? Aparte de eso, tiene 3 cabezas 4 brazos Una voz muy ronca Y serios problemas de manejo de ira Odia rotundamente la luz de Pip ¿Qué me ha dado? Llave plateada Un extraño objeto muy frágil Que desaparece y aparece por el mundo Si bien es improbable que pueda abrir una puerta física Cargar con él Te hace sentir sorprendentemente más en control Incrementa la capacidad máxima de tus corazones en uno ¿Cómo es que una llave plateada? ¿Cómo es que una llave plateada? Te da un corazón extra Un poco raro, ¿no? Pero bueno, qué guay, tío Un boss Casi me mata, eh Los bosses no son fáciles O sea, no ¿Qué es ese bicho? ¿Qué es esto? Ah, vale Camina Camina en la luz, ¿no? Ah, what? ¿Qué bicho más raro, tío? Aquí hay para leer Notas de... De... Clalran Talran Rutenberg es un idiota Malerans es muy inteligente Pero la colaboración es necesaria Nunca nadie en la historia Ha estado tan cerca De lograr lo que nosotros lograremos aquí Lejos de las éticas Equivocadas de los plebeyos Y al alcance de las respuestas De los primordiales El único y real obstáculo que queda Es la edad Y el decaimiento Es lamentable que haya tomado Casi una vida Llegar a este punto Pero mañana nos reiremos En la cara de la muerte Nota borrosa Todas mis investigaciones Sobre el bestiario Y mis otros trabajos Fueron traídos a esta cueva En un abrir y cerrar de ojos Pensé que las historias Eran puras exageraciones Los infames conocimientos De Malerans Sobre las artes oscuras Y los viajes de espacio-tiempo Parecen hasta subestimados Ahora que he sido testigo De ellos ¿Quién es ese? Señor Vale Fantasmas 2 ¿Yo he leído Fantasmas 1? La mayoría de los fantasmas Pierden sus recuerdos Y la conciencia Después de su primera muerte Haciendo que sea una forma De inmortalidad Muy poco deseada Sin embargo Algunos de los tal vez Más apasionados O esos que tienen asuntos pendientes Parecen ser motivados Por algún tipo de inteligencia Y motivos ocultos Incluso es posible Conversar con ellos Si se logra calmar La ira obsesiva Que tienen al recuperar Sus recuerdos O sus nombres Sigue siendo una forma De mortalidad Para nada deseable Pero hay mucho que aprender De ellos sobre los muertos Ah, Fantasmas 1 No está claro Qué hace que una criatura Deambule por un lugar Después de su muerte Algo que además Es difícil replicar Una cosa que es consistente Con los fantasmas Goals O cualquier forma de no muertos Son los efectos dañinos Que reciben de la luz No importa que hayan sido Un sajero de piadoso en vida O algo parecido Los fantasmas son débiles A la luz pura No la luz emitida por el fuego Eventualmente revelando El núcleo de su alma Dichos núcleos Pasan a ser temporalmente vulnerables Mientras el fantasma Se regenera A los ataques convencionales Interesante No hay nada más por aquí No me queda muy claro Cómo funciona el bicho este Se solidifica Pero ¿cuándo se solidifica? Ah, vale Cuando hay luz Un poco feo Da un poco de asquito ¿Qué es eso? Ah, vale Un ojo Elemental de tierra Me gusta leer Todas las entradas Los residuos de magia Que quedan luego De hacer experimentos Suelen mezclarse En el ambiente En algunos casos Este da como resultado Que una parte de ellos Desarrolla un tipo De forma de vida Normalmente letales Los elementales de tierra No son tan ágiles Como los otros Pero atacarán A los que sean Tan tontos Como para entrar En su territorio No No quería bajar Espera ¿Qué está activando eso? Ah, el de arriba, ¿no? Venga ya, hombre ¿Y cómo cruzo? Vale, pues así A lo bruto Bien, más defensa Let's go Tengo bastante defensa, ¿eh? De hecho Elemental es uno Aunque algunos puedan ser creados Como guardianes Mediante rituales La gran mayoría Son concebidos por accidente Debido a los residuos de magia Que se mezclan con el ambiente Junto con los blobs Son las molestias más comunes Para cualquier hechicero Sin embargo A veces suelen representar Un mayor peligro Al transformarse En otras formas Y es por esta razón Que nunca debes dejar Rituales de magia Sin supervisar Aun si es la millonésima vez Que lo has hecho ¿Os ha quedado claro, no? Cuidado con los rituales de magia Os lo digo todos los días Gente Rituales de magia Cuidado Rituales de magia Contra los elementales Es utilizando su elemento opuesto El metal nunca le hará daño Algo hecho de puro fuego A menos que haya sido Solificado por el hielo primero Nunca lo olvides Claro Dominar dichos elementos Es lo que normalmente Causa que los elementales Maten a los hechiceros En primer lugar Pero eso es solo La selección natural Buen castañazo Me he llevado ahí Ojito Esos pinchos ¿Para qué es eso? ¿Puedo subirme arriba o algo? A mí no entender A ver No, me hace daño ¿Para qué se activa esto? No he idea Y voy a morir Vale, por Dios Vale, por Dios No me digas que tengo Que vuelvo a la hoguera No te vas a librar De volver a contar Esta historia tan fácil Solito un descanso De acuerdo Por favor No me digas que vuelvo Ah, vale Punto de control Gracias Dice Dice, como tenía que volver A hacerlo todo En plan El boss Y tal Ay, por favor Ese tonto un descanso Ese tonto no estaba antes Tengo que volver a leerlo todo Por si acaso No, no Yo creo que da igual No entiendo Lo de los pilares Estos Quizá con esto A ver Y ahí puedo subirme ¿No? Teniendo cuidado Con la mierda giratoria Esta Si No es fácil Vale Vale, buenísima Ey Ven aquí Debes ayudarme ¿Por qué haría eso? ¿Qué haces aquí? Te ayudaré Tejer ¿Qué parece? Estoy en una prisión Hay una verdadera prisión Esta mazmorra infestada De cosas terroríficas Eso parece, genio La administran los ogros Vamos, libresme Y te contaré un secreto ¿Qué secreto? No tiene un secreto Si te lo cuento, tonto Entonces no Rayos Está bien Idiota Una vez liberado Te prestaré mis servicios Gratuitamente Yo, el mejor ladón De todos los tiempos Twix ¿Eres tan bueno Que te dejaste capturar Y ahora no puedes abrir La cerrada de tu celda? Con un hombre poco Como Twix Si que pones las expectativas Bastante altas No me molestes Esas puertas Están tan oxidadas Que están tan trabadas Están más trabadas Que cerradas ¿Cómo puedo sacarte? Los niveles de arriba Están repletos de ogros Pero hay una entrada De abajo Que está vigilada Por los demonios Esa es tu mejor oportunidad Bien, lo pensaré Ey Ey ¿No es ese el sujeto Que el jefe nos mandó matar? Se ve muy vivo ahora mismo A jefe no le va a gustar esto Pues para nada ¿Qué hacemos? Bueno, si hacemos enfadar al jefe Nos dará una paliza Así que No podemos decirle Pero si matamos al humano Demostraríamos que no hizo Un buen trabajo Y nos enfadaríamos más Entonces no matamos al humano Pretendemos que no vimos nada Sí Ey, humano Puedes desaparecer O quizás caer muerto Como antes Porque nos ayudaría mucho Si el jefe no logra verte ¿Cómo no? Ir a dormir un minuto Su jefe necesita terapia Sobre el manejo de la ira Ni que lo diga Ya practicó No, ya practica Manejo de la ira Con sacos de boxeo Así que no muestras tu cara La fortaleza A menos que quieras Ser un saco de desoz De nuevo Muy práctico, ¿no? Gracias Un detalle por vuestra parte Caballeros ¡Ahí va! Hostia, tío ¡Coño! ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta cosa? ¡Ah! Cada vez que le pego Lanza eso Bloom de la muerte Identificados como primos lejanos De los Bloom Blooms explosivos Los Blooms de la muerte Han evolucionado con características Más parecidas a las de los animales Como ojos posicionados De manera extraña Piernas en forma de araña Escupir ácido sulfúrico Y un gusto por la carne fresca Pero oye Al menos me explotan Un detalle, la verdad Eso pensaba yo, tío Al menos me explotan Bobo ¡Joder, macho! Mira que iba a darme la vuelta ¿Y esto cómo es? ¡Ah! Hay una... Pero Está muy lejos Está demasiado lejos Bueno, espérate un momento ¿Hay un cristal ahí? Cosa mía ¿Eso es un cristal? No tiene pinta, ¿no? No, no es un cristal Estoy bastante jodido de vida Otra vez, ¿eh? Esto se va a cerrar Y me va a encerrar otra vez Yo aquí no pinto Aquí no pinto nada Ahí, ese es el humano Que muerto Que no está muerto Un paso más Y te mataremos De una manera más violenta Que la última vez Malentendido Idiota No puedo morir Por lo cual vengo A reconectar sus almas ¿Tienes vida eterna? Quizás puedan comer La inmortalidad Que hay en ti Se suponía Que eso nos asustaría No parece que vayan a moverse Coño Por ahí creo que no pinto nada ¿Verdad? Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Si estoy muerto ya, tío Joder Qué casualidad Ay, por favor No me hagas volver Muy atrás Vale Bien, bien Gracias Loco Pero es que empiezo Con esa vida En serio He fallado No me han dado vida Espérate No, hombre No Quiero tirar hacia abajo Y le he tirado al suelo Un corazoncito Me vendría muy bien Ahí Perfecto Uno más que sea Pues simplemente No pegarme la cosa esa Y pasar de largo ¿Otra vez tú? No ¿Qué hago aquí? ¿Cómo esquivo esto? Las opciones de modo asistencia Las cuales hacen al juego más fácil No, déjate Modo asistencia Dices Vale Vale, sencillo 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 Pero dame vida, coño Gracias Gran group A ver Más grande Fuerte y armado Que el típico group armado La mayor parte de su coraza Es casi impenetrable Qué cabrones Cómo colgan las trampas En este juego Las colgan con un odio Para tener que ir por aquí Primero Pero desactívate Lo activé todo a propósito Quedan almas aquí Por devorar Ah, lol Rebotador ¿Y esto qué es ahora? Mierda Estoy muerto Estoy muerto, tío Escúchame Este juego se está complicando Una burrada Este juego No puede ser Desde aquí No puede ser Ya te pillé el truco El juego El juego se está complicando A un nivel De locos Lo que aguanta este bicho Percepción No Quería daño Vale Los rebotadores Esto es fantasma una muerte traumática o un asunto importante inconcluso puede a veces traer una criatura de vuelta como un fantasma merodeando el lugar de su muerte raramente mantienen su forma original perdiendo la mayor parte de sus recuerdos y gordura en el proceso a menos que regresen a su forma corpórea para regenerarse las armas físicas no pueden hacerle daño ah, vale, había que matarle con Pip, ¿no? alumbrándole ¿y el rebotador, dónde está? nombrado por el mismo explorador que descubrió a los flotadores los rebotadores son ojos gigantes que rebotan en el suelo posiblemente relacionados con los elementales los rebotadores fueron creados probablemente por un hechicero demente o muy aburrido ¿qué es eso? Gurnel mierda conocidos en ocasiones como enredadores del castillo los curres desarrollan raíces gruesas y afiladas que protegen su parte central la cual toma forma de una pequeña torre desafortunadamente esto hace que siempre sea un objetivo ya que tienden a bloquear el paso en los caminos hay un camino para abajo ahí va ¿y qué hay para abajo? ah, mira un atajo, tío, qué gusto por Dios, todo lo que he pasado para volver aquí tremendas palizas me he comido, tío ahí va esto es una zona nueva, ¿no? ahí va ahí va, ahí va, ahí va ¿no son esos boom blooms? creo que explotan fácilmente si entran en contacto con el fuego será mejor tener cuidado vale, no tengo nada con fuego, así que adiós hay que buscar eh, me dejó un camino arriba ah, pero ¿cómo vuelvo? ¿cómo vuelvo ahí? no puedo, ¿eh? no, no puedo volver por donde vine pues vale, estupendo aquí está el boss esto se puede leer ah, no me da mucho mal rollo ese bicho, ¿eh? toma por aquí estará el mapa, ¿no? de las cuchillas rotatorias vale dijo que estaba al oeste de las cuchillas rotatorias o sea que el oeste es para acá el oeste es por aquí aquí vale, acabo de verlo, creo aquí papaparadam pero que quiero subir ahí déjame lol te he metido una cosa estoy yendo un poco a lo loco yo, ¿eh? Hay como unos ojos, ¿lo veis? Secreto encontrado ¿Qué cogí? Cogí como dinero, ¿no? No sé Gerier Eh, hay como un camino ahí, a la izquierda Vale No puedo llegar Entonces, ¿qué tienes? Dos así y tres reyes Yo también A mí igual ¿Otra ronda? Me gusta el póker Está guay el póker Humano Eh, humano Caracol No te acerques más Espera, ¿qué? Estoy muy seguro de que es un caracol No, no, no lo es ¿Cómo lo sabes, pap? Nunca has visto humanos tampoco Y obviamente tú nunca has visto caracoles Fuera de aquí, humano No puedes pasar ¿Tenemos algo de sal? Conseguiré un poco de sal por si acaso Soy un caracol Soy el nuevo guardia Ha sido revelado en su cargo Abro la puerta A menos que quieran convertirse en kebab de demonios ¿Puedo pasar? Solo estoy buscando una salida ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y cómo los ogros obtendrían un guardia humano? Bueno, ellos los contrataron a ustedes los demonios, ¿no? Tiene un punto Solo los contrataron porque somos las criaturas más baratas e inmortales que podían conseguir Inmorales, perdón Yo también soy muy moral y barato Bueno, será mejor que firmemos con la administración ya que nunca hemos escuchado sobre ti Bip Toma el camino de regreso arriba y pregúntales Eh, tal vez lo olvidaron Ja, lo sabía Pero seguro que 150 monedas de oro los podrían convencer a dejarme entrar Sin embargo, probablemente deberíamos abrir Si es que no quieren que los convierta en filtros de demonios Voy a sobornarles Eso es mucho Es mejor que un centavo al día De acuerdo, humano Vamos a consultar en secreto Vuelve luego ¿Te aseguraste de que la vieja borracha? No, vieja brecha En el primer piso de un siga en pie Bip Estoy seguro de que lo está La vieja brecha en el primer piso ¿Qué? ¿Lo habéis consultado o no? Vale Ahora retiraros, muchachos La vieja brecha Una paranquilla aquí, eh Vale Vale ¿Y para qué querría yo salir por ahí arriba? No entiendo eso Ese camino no lo entiendo ¿Esto qué es? ¡Oh, mira! ¡Libre! El gran Twix escapa de nuevo Sí, sí, buen trabajo ¡Hurra! ¿Qué pasa, colega? Ah, perfecto Mantuvieron todo aquí Y sobre esa ayuda ¿Qué? ¿Estás por tu cuenta? ¡Nos vemos! ¡Qué hijo de la gran puta! Como te pille No te preocupes No soy una desgraciada Como tú Nunca antes me repetí tan rápido Sé bueno Acabo de pasar por un encarcelamiento traumático Bien ¿Qué tal si ahora robamos un montón de oro Y salimos de este asqueroso lugar? No estoy seguro de cómo sentirme Como un ladrón siguiéndome Puedes pensar que soy un cazador de tesoros si quieres No la entrada Twix Me han dado un logro Right behind you A ver Un duende ladrón que fue encerrado Luego de que los ogros lo capturaran Mientras robaba sus cosas No hay tropiezo que pueda destruir su arrogancia Sin vergüenza Y tampoco su desconcertante sonrisa Cabeza dura Para nada confiable Y aún así siempre se las arregla Para escapar de los problemas El objetivo de Twix Es explorar el mundo Y saquear aún más oscuros secretos ¿Estas puertas pa' qué, tío? He leer Día 54 No, 74 Perdón Considerando lo que ha ocurrido Parecía que las cosas iban bien hasta hoy El grupo se separó cuando nos encontramos Con ese abominable hechicero de tres cabezas Y también tuve que abandonar mi diario anterior Solo unos pocos de nosotros aquí Junto con Nema Belmer La líder de la exploración Ha dejado pistas y advertencias Sobre algunas trampas Ah, perdón, perdón, perdón Solo unos pocos de nosotros aquí Junto con Nema Vale Belmer La líder de la exploración Ha dejado pistas y advertencias Sobre algunas trampas Así que suponemos que todavía sigue viva En algún lugar Podemos ver el exterior desde aquí Pero Nema no quiere escuchar nada Sobre rendirse Belmer Si lees esto Iremos al este Lejos de ese campamento de ogros Antes de ir abajo de nuevo Tan cerca pero tan lejos Y es cierto de no caer por precipicios De lo de caer por precipicios ¿Cómo subo ahí, tío? ¡Oh, sí! Bomblooms, genial Esas plantas son sumamente inestables Y explosivas, ¿verdad? Y sumamente divertidas Pongamos una bomba a rodar Y disfrutemos de un maravilloso Espectáculo de fuegos artificiales ¿Suena seguro? No Tírala Ah, que se coge sin maná El tonto Madre mía, que mal hago las cosas A veces, tío Estupendo Estoy sin maná Porque me lo gasté O sea que podía haber venido por ahí Desde un principio Por ese pequeño Tunelillo ¿Cómo recupero el maná, tío? Vale, a ver No le da el maná todavía Ahí va Gema pura ¿Cuántas gemas de esas tengo ya, tío? Me encantan los secretos de este videojuego Te lo juro Pum, pum, pum Vale, a ver Ahora sí, ¿no? Guay Bueno, un secreto Un secreto un poco de mierda, ¿no? Un secreto un poquito de mierda ¡Qué poco maná tienes, tío! A ver Vale Ah, esto no hay que romperlo para nada, ¿no? Esto no hace nada, creo Vale ¿Qué he hecho con esta palanca? Ah ¿Y eso para qué? Yo ya pasé por aquí, ¿no? Hay un camino de ascenso aquí Ah, que puedes caer de arriba, claro Puedes caer desde arriba Vale, pues tengo que llevarle A donde estaba la puerta esa De fuego Que estaba Estaba aquí, ¿no? No, aquí no era Aquí estaban los ogros estos Ah, pero a los ogros se los puedo explicar Ahora, ¿eh? Va a ser que no Va a ser que no, ¿eh? Parece que la explicación se queda a medias Ay, tío, me equivoco un montón Toma, los dos a la vez ¿Puedo darle con esto? Puedo seleccionarlo también aquí En este juego, tío Si vas a lo loco como estoy yendo yo Te comes tremenda La polla, ¿sabes? Pero gorda y jugosa, tío ¿Y esto cómo weh haces? ¿Y esto cómo weh haces? ¡Joder, qué bueno soy! ¿Lo creo que es bloqueado? That annoying lever Me han dado un logro, ¿sabes? Por haber hecho esto ¿No puedo pasar ahí? Voy a poner un marcador, ¿eh? Para acordarme ¿Hay que volver a hacer esto? No te creo Joder, macho A ver, se me cuesta apuntar un poquito Buena Buena, geria Buena 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 Aquí hay un secreto ¡Epa! ¡No! ¡Me muero! ¡Ah! ¡Joder! ¡Me lo hago, eh! Y si, además ¡Y si, además! ¡Toma, percepción! Probabilidad de loot, también No está mal, dice Guay, ¿cómo llego ahí arriba? ¡No! Hay cosas ahí arriba, tío ¿Cómo se llegará ahí arriba? ¿Un doble salto o algo? Vale, hay que volver De verdad, tío En este juego Baja un poco lo loco como yo No duras nada, eh Otra vez Vale Daño Percepción Percepción No quería otra de percepción, la verdad Quería defensa o algo Joder, me ha hecho con el fuego Por favor, no quiero morir Bueno, realmente puedo bajar por aquí Claro, coño Puedo bajar por aquí Y curarme Claro, tío Ey, ¿qué pasa, loco? Ey Hablemos ¿De qué trata ese secreto que mencionaste? Ah, sí, sí Bien, escucha Hay toda una fortaleza de repetición Allá arriba Me infiltraré para ver si tenía mucho oro Pero esas ratas codiciosas No estaban muy dispuestas a compartir De todas formas Puedo decirte que hay una salida Desde allá arriba Aunque no tenga ni idea De cómo volver a entrar Ahora la mantiene completamente cerrada ¿Cómo llegaste ahí en primer lugar? La primera vez Por la entrada de arriba La segunda vez A través de las cuevas de abajo Y luego por la gran puerta Cerca de la prisión Tal vez me confíe demasiado Pero tienen cosas sorprendentes Deben provenir De los saqueos hechos A las ruinas de por aquí Posiblemente hayan más ¿Irías solo por ahora? No ¿Tienes algún interés En estas gemas? Ey, nada mal Aquí tienes algo Para los inconvenientes Toma ¿Se las he dado todas? Dos de siete En realidad Cuando tengas tres más Vale ¿Qué te trajo aquí? Necesitaba unas vacaciones Alejado de la civilización Entonces visitas lugares peligrosos Inexplorados Bueno, digamos que debía Mantenerme bajo perfil Por un tiempo Y además Había un rumor Que quería verificar ¿Te importaría compartirlo? Son solo disparates Una vieja mendiga ¿Por qué mejor no me cuentas Por qué me viste tú aquí? Todavía no lo sé Pip nos ha estado guiando No sé hacia dónde Y mira que pensé Que era yo el loco Por estar siguiendo las historias De una vieja demente Pero tú sigas a un murciélago Cuidado tus palabras Ella muerde Me caen bien ustedes ¿Qué más me cuentas? ¿Qué crees que sea este lugar? No lo sé No tiene sentido para mí Puede haber capas completas De la historia aquí Esa fortaleza de Ogros Es reciente Las ruinas donde construyeron La prisión Tienen algunos cientos de años quizás Pero eso está hallado En piedra en las cuevas Eso parece antidelupiano Esta cueva tiene algún tipo De importancia En diferentes civilizaciones A través de los tiempos Quizás es algo que aprender En nuestros alrededores Sobre el rol que juega este lugar Sí Especialmente este santuario De velas Que me hace sentir Incómodo Hay demasiados secretos Escondidos por todos lados En este lugar Hay mucha historia En lo profundo De estas paredes Estoy seguro Y por historia Me refiero a toneladas De oro Claro Sería mucho mejor Si anotas en tu mapa Cuando veas algo inusual Claro Cuando veas algo Lo marcas Que es lo que tuve que haber hecho Yo desde un principio Vale Ya no me cuenta nada Chicos lo dejo por aquí ¿Vale? Porque si me voy para arriba Seguramente tarde mucho En encontrar la siguiente hoguera Y... Bueno Es un coñazo Lo voy a dejar por aquí Voy a descansar Guardar la partida Y nos vemos ya para el siguiente Ha estado bastante guapo Espero que lo hayáis disfrutado Nos vemos Muchaito